Acordate, soy Rubén García, precandidato a intendente del departamento de Rausoli. Lo hacemos entre un rato, porque se está desbordando el canal en España. Yo tengo que ir a solucionar. Lo vemos enseguida. No voy a tener problema de volcado. Prestarle mucha atención a esa pendiente, si no va a tener problema el vecino. Rubén, te pido por favor que te corras un poco a la izquierda, para que podamos tomar un plano tuyo y se vea de fondo el verde. Hola. Así que dale, dale esa pendiente y corregí la segunda. ¿Qué era, José Luis? Pasadas las 3 de la tarde, Rubén. Mirá, lo continuamos después, porque me tengo que ir ya a ver la terminación de la obra de la pelona. Pero, pero Rubén, Rubén. Me están llamando urgente, en la voz. Pero, Rubén. No, José Luis, nosotros no prometemos, nosotros hacemos. ¿Rubén? ¿Dónde está Rubén? No, mirá, es que se tuvo que ir, salió recién, se tuvo que ir a una reunión.